¿Qué es el motivo de su presencia aquí en Federación Rural? Conversar, como hacemos con todas las agremiaciones, asociaciones que nos plantean algunos temas. Una charla informal bastante larga de 6, 7 temas que preocupan al sector agropecuario. Por ejemplo, el tema de los combustibles, Presidente. Entre otros, sí, por supuesto. O básicamente, o fue lo que disparó esta reunión. Pero lo pueden hablar con el Ministro Matos, ahora que... Permítame preguntarle, ¿pero es una estrategia para que no depender tanto del precio de variedad de importación y hacerlo de pronto un poquito más accesible al productor rural? ¿Cómo, cómo, cómo? Dice, pero es una estrategia para no depender tanto del precio de variedad de importación con respecto a los combustibles y hacer el consumo más proclive o más favorable al productor rural. No, no, la estrategia del gobierno es tener combustibles accesibles y competitivos con la región. Esa es la estrategia, para todo el mundo. ¿Descarta subsidios para ese tema, Presidente? Sí, sí, descartamos. ¿Se habla de colonización, Presidente, tras los intercambios? ¿Hubo algún anuncio respecto? No, 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 hablamos de colonización, de lo que está previsto en la rendición de cuentas y además de cuál es la filosofía que de alguna manera sigue el gobierno con respecto a colonización, es la que estamos llevando adelante. ¿Y está alineado con lo que piensa Federación Rural? Yo no soy vocero de Federación. La idea es mantener en colonización que no se compren más campos, porque lo que hay se reparta. Exactamente, exactamente, lo que hemos dicho más de una vez, muchas veces hay que agrandar la escala, otras veces hay que tener campos de recría, distintas estrategias para distintas zonas del país con distintos colonos. Presidente, el tema por esta que está estudiando el Senado, ¿también fue objeto de esta consideración? No, no, podría haber sido, pero no estuvo. Capaz que se olvidaron de ponerlo en la punta de discusión, pero no hablamos de esto. ¿Tiene opinión informada acerca de ese tema? Que según se ha dicho, por falta de algunos productores, pueden plantar en las mejores tierras del país ámbitos forestales. Tengo una opinión de hace mucho tiempo, con el Ministro de Medio Ambiente y con Ganadería estamos trabajando en una resolución al respecto. Presidente, ya que el informe se va a cerrar mañana respecto al tema de los combustibles, ¿puede haber novedades la próxima semana? Novedades va a haber porque se cierra el informe, veremos cuáles son. Pero por el momento no hay una resolución, o sea, ¿se mantuvo a la baja el precio del barril? Yo estuve reunido con la Ministra de Economía y con el Ministro de Industria al respecto. Cuando tengamos una decisión formal, se la van a comunicar. Presidente, hay dificultades para... Perdón, perdón, perdón. Aprovecho. La idea es que no tengan que preguntar mes a mes qué es lo que va a pasar con los combustibles. O sea, la idea es que los uruguayos no paguen sobreprecio, la idea es que los combustibles no sean la forma de hacer caja, la idea es que los combustibles sean lo más parecido a lo que cuesta en el resto de la región, de alguna manera tratando de trabajar sobre subsidios, sobre ineficiencias, y que ustedes mes a mes tengan un precio lo más transparente y apropiado posible. ¿Cómo se minora el costo ANCAP, Presidente, en ese precio de los combustibles? Hay cuatro elementos. El precio de paridad de importación, está la parte tributaria, depende del combustible, está los subsidios, ineficiencias, el costo de ANCAP, y después el costo de distribución. Hay que trabajar sobre por lo menos tres de ellos. Dos de ellos, los últimos dos, con más firmeza. Presidente, ¿qué relación hace la salida de Cardoso y la llegada a tu abreviar como ministro? El ministro Cardoso renunció a su cargo, ustedes lo escucharon y lo entrevistaron, y el Partido Coronado suscribió la figura de Tabareviera, que a nosotros nos pareció adecuada y acertada, y ya al mismo día de esa sugerencia, el Partido Coronado quedó instituido como ministro. ¿Y usted le pidió la renuncia con los elementos que había nuevos? Yo valoro la decisión de Germán Cardoso de renunciar al ministro. Presidente, respecto a las fronteras, ¿cuándo va a estar pronto el decreto? Para entender un poquito más... Así como también valoro la actitud que tuvo como ministro durante una pandemia, un equilibrio muy complejo en un sector tan castigado como el turístico en estos años. Le decía a propósito del ingreso de los extranjeros que tengan propiedades en el Uruguay, cuándo va a estar pronto ese decreto y conocer un poquito más cómo va a ser el control de ingreso. Cuando estaba acá adentro me mandaron un mensaje de prosecretaría que tengo el decreto pronto para firmar, así que mañana seguramente.